bueno señores cordial saludo estamos acá con la flaca estamos en boyacá está haciendo bastante frío pero vamos a tratar de capturar algunas mojarritas vamos a probar con masa y ahorita les mostramos como como es la masa señores la primera capturita señores la segunda de paola mire ahí está trae el amor brilla la paca bueno estamos cogiendo mojarritas con con masa señores con masa de paula de paula está más bonita está grandecita apaga vamos a comer tres ahora están ahí mismo amor que tantos matanos allá mira están ahí mismo señores una capturita paola mire señores lo que acaba de sacar paola un langostino esa es una plaga que hay acá en boyacá otra de paola mora chiquitina te la vamos a soltar que ya está muy chiquitona empújala no les jales tan duro para arriba voy a ponerle masa más grande para si es que toca más grande para que salgan las grandes porque como está muy chiquitita entonces no sabemos i otra señores chiquitina no la vamos a soltar está muy chiquita ni qué bonita qué color tan bonito mire señores hermosa para el agua la papa va a quedar feliz con esa masa si cuidado va a salir si le va a pasar la camioneta para encima está muy ciego o vale el m sabes que le faltó? le he echado un poquito más de masa para que quedara un poquito más tesa digo yo acá ya ya señores no está lloviznando ojalá no llueva duro otra ay no es una échala para acá mire señores sacamos un langostino nos está robando la carnada vamos a soltarlo a ver si se suelta para poder seguir pescando es que se agarra duro échalo para acá para aquí para aquí va a hacer mire señores sí pírala esta carretera un poquito más lejos si sino que se llama tirela más grande pago Tierra la bola más grande pago con línea de mano y un poquito de crustáceo ese que hermosura mire señores que bonitas chiquiticas